Hola, 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 muy buenas, bienvenido al mundo de Red de Redemption, soy Zayfied y vengo aquí a traerte noticias para todos los fanáticos y aquellas personas simplemente que estén esperando en Red de Redemption, ¿eh? No tiene por qué ser aquí todo fanatismo, etcétera, etcétera. Vengo aquí a traer... el fanatismo es muy malo. Vengo aquí a traer noticias que en este caso viene de manos de Imran Sarwar. Me he tenido que escribir el nombre porque si no, no podría decirlo. Continuo sin equivocar. O sea, me lleva aquí un rato solo ir siendo Imran, Irman, etcétera, etcétera. Imran Sarwar, aquí uno de los jefes de diseño gráfico que está también afectado por supersticio, ha trabajado en GTA V y por supuesto afecta al mundo de Red de Redemption 2. Ha hecho unas declaraciones bastante, bastante buenas que nos puede servir y nos afecta a fin y al cabo aquí a la salida que tenemos a Red de Redemption 2. Que ya dicho sea de paso, si te gusta el juego y quieres estar al tanto de todas las noticias, no te olvides aquí de suscribirte al canal básicamente para estar al tanto, pues eso, de ver todas las noticias del juego, todos los rumores que hay en las redes, pequeñas teorías de que nos podamos aquí montar en el mismo canal. Bueno, y etcétera, etcétera, a ver también un simple de gameplay que tengo aquí subido al canal y otras cosas y temáticas relacionadas con Red de Redemption 2. Bueno, aquí yendo al merme a la noticia, este hombre ha hecho unas declaraciones bastante que nos afectan, desde mi punto de vista, de forma bastante impensativa. Son estas declaraciones que he puesto aquí que este tío, Imran, tengo que mirar la libreta porque si no no me sale el nombre, ha hecho a Ken Informer, en una entrevista que le han hecho y básicamente han estado hablando el por qué Rockstar no llegó a sacar nunca ninguna expansión del modo de un solo jugador. Todos recordamos, pues, de GTA V, que es básicamente en qué lo ha quedado, ¿no? Una historia principal con tres protagonistas que básicamente también estuvieron diciendo al principio de que iban a sacar DLCs al estilo que me hicieron con Red de Redemption, ¿no? Un Death Nightmare, sigo recordando, pero en vez de eso ya sabemos un poco que es lo que pasó, ¿no? Se cogió y se enfocó únicamente al modo online. ¡Op! ¿Alguien ha escuchado ese sonido de pasta? Pues bueno, las declaraciones son las que pongo aquí en pantalla. Ahora, o al menos espero ponerla ahora. Básicamente lo que viene a decir es que no, el tío explica de que todo el tema de las expansiones, de no sacarlas, no fue realmente una decisión consciente. Que básicamente con GTA V la campaña de los jugadores fue algo muy grande y muy completo. Fueron tres juegos en uno, aunque eso es discutible. Son tres juegos en uno, pero realmente fueron una misma historia contada de tres ángulos. Que sí, son ángulos distintos, pero bueno. Y que básicamente la nueva versión para la consola de Next Gen, o sea, además de la que ya hicieron para PlayStation 3 y la Xbox 360, nos costó un año de desarrollo extra, claro, el adaptar los gráficos de una consola a otra y de repente el componente online comenzó a mostrar un gran potencial. ¡Vaya por Dios! Pero que conforme intentaban aproximarse, pues se dieron cuenta de la cantidad de recursos que necesitaban, pues bueno. Y entonces, de hecho, por lo visto, también coincidió por parte de Rosa San Diego el desarrollo de Red Dead Redemption 2, con lo cual una de las filiales fuera de juego, básicamente perdieron bastante recursos. Y básicamente lo que dice es que estos tres factores es lo que hace que no tuvieran expansión. Es decir, que contarse un juego de tres puntos de vista, igualmente de que empieza a mostrarse el juego online con tanto potencial, igualmente que salieron Red Dead Redemption 2. Pues bueno, aquí lo que está diciendo el colega Imram, o que lo que podemos sacar que al fin y al cabo afecte a este canal, es que, y es lo que comenta a continuación, que ya no está en este post, ¿no? Está en la misma entrevista de Game Informer, un poco más adelante, que básicamente dicen de que el tío asegura de que el juego de Red Dead Redemption 2 va a ser bastante más enfocado al modo historia, más que a el online, o al menos van a darle bastante más cariña al modo historia. Es normal si lo pensáis, pero bueno, después me explico. Con lo cual yo creo que podemos ver básicamente DLCs como ya hicieron originalmente con Red Dead Redemption. Y ya sigo diciendo que podemos esperar con casi total seguridad. Al menos así lo espero, un Dead Nightmare 2. A mí me resultaría realmente un acierto, ¿no? Algo tan típico como Call of Duty con el modo zombie, que tanto se juega, tan bien vende. Incluso hay gente que simplemente se pilla Call of Duty, sí, hay gente así, que se pilla Call of Duty por los modos zombie, le gusta incluso más que la historia principal. La verdad es que me encuentro en ese punto, me gusta más el modo zombie que la historia principal, porque al fin y al cabo las historias son épicas, pero bueno, no es el caso aquí. No es el canal de los fanáticos de Call of Duty, sin el canal de los fanáticos de Red Dead. Así que ya digo, todo esto es lo que aplica al mundo GTA, para recapitular un poco. Nos situamos en GTA 4, ¿no? La historia de Nico Bellic. Tiene un par de DLCs que ya sacaron, porque la verdad que la historia de GTA 4 es una historia bastante, bastante, pero que bastante profunda de Nico Bellic, ese inmigrante rumano que llega a los Estados Unidos. Y se empiezan a encontrar con esa serie de dificultades y pequeñas malas decisiones que al fin y al cabo, pues bueno, hacen el gran juego que es, ¿no? Igualmente sacaron ya DLCs como La Balada del Gay Tony y Lost and Damned. No me acuerdo exactamente cómo se llama, el de los motores. Eso ya no lo jugué yo, eso ya se dedicó a jugarlo mi hermano. Yo me lo pasé, jugué únicamente al de La Balada del Gay Tony. Han sigo diciendo que son DLCs que sacaron con muchísima personalidad, muchísima historia, aportaban varias horas de juego. Hombre, es un juego principal, como te puede tardar a lo mejor 50 horas o 100, si te lo quieres completar a tope. Pero si la has jugado, son unas buenas piezas. La verdad es que merece la pena que en caso de que no lo hayas hecho, le he hecho una mano. Igualmente ya llegamos después de que GTA V, aquí se nos comenta el colega Imran, me voy a aprender el nombre, o el señor Sarwar, que también me aprendí el apellido. Se nos comenta que este tío pues dice que básicamente con GTA V es algo que no se lo cree ni él, ¿no? Porque básicamente lo que pasó es que el juego lo sacaron, sacaron en online, tiene muchísimo potencial, sea como sea, un GTA V, y me vais a perdonar, nunca será un Red Dead en tema del online, o mejor dicho, justo al revés. El Red Dead jamás será GTA V en el tema online porque siempre es hecho de la inmersión, ¿no? De que te pueden hacer de un tú montado en un coche disparando con una uci a las viejas que pasan por la acera, no tiene nada que ver de ir montado en tu caballo con tu banda disparando a las viejas que están en las aceras. Lo que cambia básicamente es que resultas bastante más inmersivo y te puedes identificar mucho más rápido con ese tío que está en ese coche porque, joder, ves coches todos los puñeteros días, ¿no? ¿Y cuántas veces ves un tío montado a caballo con un puto revólver? ¿Pero cuántas veces ves un tío montado que es un puto cafre montado en un coche? Básicamente te permite ponerte más fácil en la piel del personal que estás jugando, incluso en el modo online da incluso muchas más posibilidades con el tema de los aviones y los vehículos náuticos, que por cierto, dichosa de paso, espero que en Red Dead Redemption 2 por fin nos permitan nadar. De hecho, ya se han visto escenas de los tíos en sigilo pasando por un lado, con lo cual creo que por fin la Next Gen nos va a poder traer de que los personajes, los ambos puedan nadar. Pero bueno, ya digo de que esto también, en cuanto al modo online, todo lo que se enfocó, y por más que diga que la historia de GTA V fue profunda, una mierda para el señor Inran, no fue para absolutamente nada profunda, porque el simple hecho, bueno, que eso no quita de que sea buena, tampoco hay que confundir una cosa con otra. Es buena desde el punto de vista de que nos dan tres personajes, tres puntos de vista distintos que se entrelazan, y la verdad es que eso está muy currado con hacer esas tres historias, pero al fin y al cabo es una única historia, porque no la puedes vivir de tres puntos distintos, sino simplemente te van poniendo en tres puntos de vista distintos. Y aquí lo que están haciendo con Red Dead Redemption, y además no el tiempo que dice que se han tomado, y todo el tiempo que han llegado aquí a retrasar el juego, es para traernos un modo historia mucho más compacto, mucho más largo y mucho más elaborado, y lo que también, si están diciendo que se van a enfocar más en modo single player de un solo jugador, perdón, de Red Dead Redemption 2, tengo que informar aquí abierto de fondo, eso básicamente es lo que aclara de que toda nuestra experiencia de un solo jugador, a no contar con todos los elementos que he comentado antes, las UCI, las viejas, las aceras, los coches, básicamente lo que nos va a hacer es una historia mucho más inmersiva, van a cuidar mucho más el detalle, con lo cual podemos tener que Red Dead Redemption 2 va a ser un juego con mejor multijugador que Red Dead Redemption 1, de hecho seguramente cojan gran parte o todo lo que han aprendido de GTA 5, del multijugador, perdón, de GTA Online, y lo van a coger y lo van a implementar en Red Dead Redemption 2, pero lo que sí van a hacer, y es algo que no pueden hacer con GTA, es dar una historia mucho más, una narrativa que nos rodea, mucho más inmersiva, mucho más profunda, que básicamente, joder, si ya lo habéis jugado, la inmensa mayoría de Red Dead Redemption, que es lo que nos van a traer aquí para el canal, y es sin duda alguna lo que yo, no espero otra cosa que traigan aquí para el juego en Red Dead Redemption 2, que sea una historia, al menos, me conformo con que sea tan bueno como la primera, por supuesto, si ponen más eventos aleatorios para un solo jugador, o cuidas mucho más ese pequeño apartado gráfico, esas reacciones, los cambios climáticos, la ambientación de los cuatro estados, que no te sea un puto coñazo pegarte un pateo de un lado a otro en el mapa, y que no te revientes el dedo dándole al A, al menos en el multijugador, bueno, digo, al menos en el multijugador, pero digo, coño, recuerdo que estar aquí y jugar, jugar aquí en Play, que suba al canal y demás, existe la carreta, pero la verdad, la rueda para hacer el teletransporte, pero la verdad es que nunca me ha dado por utilizarlo, auténtica locura. Bueno, ya digo, esta es la noticia, es una declaración oficial que ha hecho Inran Sarwara a Game Informer, ya digo, esta pequeña patallaza que puse ahí atrás, toda la noticia y todo lo demás, se ha comentado en foro y es oficial, podemos tenerla ahí, es tangible, y ya digo, vamos a tener un modo de un jugador, que es lo que nos espera con Red Dead Redemption 2 realmente bueno, y ya digo, seguramente, DLCs, que si nos amplían esa experiencia de single play, como Un Dead Nightmare 2, joder, yo rezo todos los días para que traigan otra vez el Un Dead Nightmare. Así que, bueno, aquí puedo terminar esta pequeña noticia, como siempre, like y sub, siempre ayuda aquí a continuar el canal, podéis seguirme también en Twitter, y por supuesto, si retituláis cada vez que saco un vídeo, automáticamente hago al poco tiempo un pequeño tuit, si lo retituláis mejor que mejor, más crecemos, y también no olvides de unirte aquí al social club, o social club, así como tú lo prefieras llamar, aquí va en descripción, además de otros tantos enlaces, Merida y la venticuliosa. Así que, como siempre, es un placer estar aquí contigo, y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo, así que, ¡hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!